Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita Hola soy Ecuador Hola soy Ecuador Hola soy Ecuador Hola soy Ecuador Hemos llegado al final y se entrega de Soy Ecuador desde el Cantón San Fernando en la provincia de la Azuay Nos sentimos bastante orgullosos de lo que hemos conocido Hemos compartido con la gente los 20 años de cantonización De todas las maneras hemos hablado con ellos en un desfile Y varias de las cosas tradicionales que se hacen acá Y como ya escuchó el programa nosotros en cada iglesia En las ciudades que estamos conociendo a través de la Cámara de Soy Ecuador Encendemos una vela Y extendemos una plegaria en favor de todos los ecuatorianos que están fuera del país Para todos los emigrantes que se encuentran en Estados Unidos, en Canadá, en España, en fin En todo el mundo definitivamente haciendo más grande el país Desde el Cantón San Fernando en la provincia de la Azuay Mi nombre es Gelo Pérez y me siento muy orgulloso porque soy Ecuador Ecuador es, Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita mi Ecuador Buenas tardes, primeramente felicitaciones a Canal 1 por dirigirse a San Fernando Y primeramente un saludo especial para mi familia, para mi hermano Irmán Allá en Minneapolis, en Písquil también para Cristian Y felicitaciones a Canal 1 y que siguen adelante, pues gracias Les saludo para mis hijos, para Margarita, Gerardo, Carlos y a mi nieto Leonardo Mi nombre es Carmen Quinto, yo como abuela, les saludo a ellos Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita mi Ecuador Muy buenas tardes, primeramente felicitaciones a Canal 1 por dirigirse a San Fernando Y primeramente un saludo especial para mi familia, para mi hermano Irmán allá en Minneapolis En Písquil también para Cristian Y felicitaciones a Canal 1 y que siguen adelante, pues gracias